Se viene Karina, te pregunto porque en este caso la expareja de Eduardo tiene mucho que decir y empezó a abrir un poco ese ventilador o aprenderlo, mejor dicho, de toda la intimidad de la familia. La relación de Ricardo con su hermano, la relación de Ricardo con sus hijos, con Gustavo Martínez, la relación propia con Eduardo y la nueva relación de Eduardo con Rocío Marengo. Todo esto en primera persona, lo dice ella. Bien, vamos un poquito con Matías Vázquez, nuestro compañero que está allí en la calle. Hola Mati, ¿cómo te va? ¿Qué novedades, Mati, al respecto? Buenas tardes, Kari. Nos encontramos en el barrio de Belgrano, donde en minutos vamos a tratar de tener la palabra de los hermanos Martínez, los sobrinos de Gustavo. Estuvimos con Karina, la ex de Eduardo Ford, y el testimonio es tremendo. Habla de todos, como decía recién Luis, y por sobre todas las cosas, desmiente la versión de los Martínez, diciendo que Gustavo sí tenía dinero y tenía una tarjeta ilimitada para hacer lo que quería. Ah, bueno, Mati, impresionante. Bueno, Karina entonces le sacó el seguro a la granada, tiró y cerró la puerta. Destrozó a todos, a Gustavo Martínez hasta a Rocío Marengo. Dale, ponela. Si te parece que esa serie de tributo a Ford está bien, o es una serie que dibuja otra manera de la vida, ¿no? ¿Cómo hay tanta polémica? No, yo hubiese hecho otra clase de serie. Más la clase de serie que le hubiese gustado a Ricky, de toda su fama, de sus viajes, de sus cosas. No hubiese puesto imitadores o gente que no lo conocía bien, sino gente que realmente lo conocía. Pero, ¿Eduardo lo quiso a Ricardo? Sí, sí, muchísimo. Eso está bueno saberlo, porque muchos hablaban de que el entorno de Ricardo era tóxico, ¿viste? Él mismo manifestaba eso sobre su papá y quizás también diferencias con sus hermanos. No, no, pero eso también es algo que es... Todos los personajes de la televisión, todos tienen un personaje. Ninguno es realmente el que es. Porque conozco a varios y nadie es realmente lo que es. Y Ricardo hizo un personaje. Por eso dijo que no era gay y después le dijo que no era gay. Y era su personaje. Sufría mucho, Ricardo, ¿no? También un poco eso de armar un personaje para ser aceptado. No, él jugaba con eso. No, no, no. No. No, 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 no. Sufría, él sufría porque él quería que todo el mundo lo quiera, nada más. Pero la familia era el querido, porque yo hace treinta y pico de años que estoy en la familia. Yo pasaba todas las navidades con ellos. Y Ricky venía con Gustavo y el novio que tenía en ese momento. La serie de Ford, entonces, no te gustó. ¿Qué te pareció la serie de Ford? No hubo línea de tiempo de cuando él empezó. Hablaron muy poco de la subrogación de los chicos y todo fue súper emocionante. Y está, entonces, la palabra de Karina. Hay tres partes de esta nota. Esta es la primera y en el resto dispara contra todo el mundo. Karina Antoniale no habla mucho. No habla, te diría, casi nunca. No ha hablado, no ha dado notas. Se la ha visto por última vez en el entierro de Gustavo Martínez, que ha estado. Pero quiero contar que ella fue una pieza fundamental en la subrogación de vientre de Ricardo Ford. Ella lo quería muchísimo a Ricardo, aún sabiendo la diferencia que tenía Ricardo con su marido. Sí. La acompañó ella y el... ¿Te acordás el personal trainer Borges? El nombre no me acuerdo. Claudio. Claudio Borges, perdón. Y su esposa, Karina Antoniale, fueron los tres que estuvieron en la maternidad, que lo acompañaron a Ricardo. Incluso volvieron a Buenos Aires y lo ayudaron en la parte de adaptación a los bebés. Digo, lo quería muchísimo y es parte fundamental. Por eso esta nota tiene tanta importancia. Igual la escucho más componedora. No sé cómo la escuchan ustedes, pero he escuchado otras notas de ella. Vamos a ver las dos partes que siguen. Y veo que dice que Eduardo amaba a Ricardo, tal vez en su fuero íntimo. Desde luego, la hermandad. Ahora, el propio Ricardo lo escuchamos decir que la familia... ¿Te sorprende escucharla, Luis, de esta manera componedora? Y la noto cuidándolo, Eduardo. Tal vez a encontrar un nuevo punto de encuentro entre ellos, ¿no? Mirá, no, yo tuve la suerte de trabajar con Ricardo. Sí. Trabajé casi tres meses y nos fuimos a Miami y permanentemente estaba en contacto con Eduardo. Muchas veces hablaba, cada dos días hablaba con su hermano. Tenían buena relación. Se peleaban mucho. Se peleaban mucho por teléfono, pero la relación era permanente. Una relación viva. Exactamente, bueno, quiero suscribir eso de ayer del propio testimonio de Rodrigo Díaz, que nos hizo, que nos puso y nos dio, echó luz a esa circunstancia que podía llegar a ser dudosa. Pero sobre todo quiero puntualizar en esto. Ayer escuchamos un audio de Eduardo Ford hablando de su ex mujer. Sí. Y calificándola, adjetivándola, que él no le creía. Mirá vos. Vamos con Matías, que tiene también para sumar a todo lo que estamos diciendo. Dale, Mati Vázquez. Sí. Cari, componedora la primer parte. Y te voy a explicar algo, un off the record de esa nota. La agarramos dormida a Karina. La llamamos por teléfono, le hicimos la nota, la aclaramos que estaba en una nota y la agarramos dormida. Sí. Cuando se despertó y entró en calor, no fue nada componedora. Es decir, esta es como si fuera la introducción del tema. Está bien. Porque después se da cuenta dónde está parada, dónde está ubicada y empieza a darle a todo el mundo. Bueno, por supuesto que ahora lo único que quiero es ver la segunda parte de la charla que ha tenido nuestro compañero Matías Vázquez con Karina, la ex de Eduardo Fortale. Pobre Gustavo, ¿no? Nunca se lo despreció. Nunca se lo despreció a Gustavo. ¿Nunca se lo despreció? Bueno, porque la familia Martínez dice que sí, que a Gustavo se lo trataba como un empleado en negro. No, 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 no. 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 ¿No es así? No, no. Gustavo tenía una tarjeta de crédito ilimitada. Que podía hacer lo que quería, que él no gastaba, era su cuestión. Se mató Gustavo y no pagaron ni un adorno floral la familia Fora Gustavo Martínez. Mirá, ¿yo? ¿Vos viste todos los pagos? La familia Martínez me mostró todo y me dio a entender que no hubo ni un mensaje de condolencia, nada, y que no pagaron ni una flor. Según Nicolás Martínez, que es el sobrino heredero de Gustavo, ¿no? Dudo. ¿Dudas? ¿Dudas de que...? No sé, no, no. No. Dudo de que no hayan pagado todo. No, no. Seguro que no lo recuerdo porque en su momento lo hablé con mi ex y no me acuerdo lo que me dijo, pero para mí se pagó. Para vos se pagó algo. Está bien, igual si tenía una tarjeta ilimitada, quizás estaba vencida esa tarjeta, ¿no? Te digo, todo esto no es que vaya en contra de lo que vos planteás, que está muy bien. Es la visión. ¿Cómo vencida? Y porque la familia de Martínez habla de que no tenía nada, de que estaba sin un peso, que les pedía plata, que les pedía... ¿Qué vencida? Bueno, ahí está. Más información que nos daba Karina, ¿eh? Es claro que un gran productor de una mega empresa que no pueda pagar el resumen de un ser querido, de un familiar... Los vínculos se definen por lo económico, ¿no? En el Clan 4, incorporando a Karina al Clan 4, que hay que decirlo hace rato que no forma parte del Clan 4. Es decir, dudo de cuánto sepa ella de los últimos tiempos de Gustavo Martínez. Es sobre todo porque les creo mucho más a los sobrinos que un día antes de la muerte de Gustavo Martínez tuvieron que presenciar como su tío. Sí. Les pedía trabajo porque no tenía para vivir. ¿Sabés por qué sabe mucho también? No te olvides, Diego, que Karina tiene dos hijos en común con Eduardo. Y sus hijos estuvieron, por ejemplo, con Eduardo en Miami hasta hace poco. Después viajó Rocío Marengo, lo dijimos acá, aunque desmienta que están juntos y ella dice que son solo amigos. Digo, Karina Antoñale tiene acceso a información porque sus hijos le cuentan. Bueno, empecemos a decir la verdad igual, ¿no? Que ella evidentemente no está diciendo la verdad o está diciendo la verdad que le conviene.